La salud es lo más preciado del ser humano, la pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Un podcast donde vamos a conocer mucho acerca de dolencias, cuidados, enfermedades, prevención. Hoy hablaremos de patología prostática con el doctor Mauricio Plata, jefe del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Plata, bienvenido a Cuida tu Salud. Diego, muchísimas gracias por invitarme y un honor estar acá con ustedes. Bueno, entonces el tema de hoy es patología prostática y dentro de mi ignorancia me imagino que tiene que ver con la próstata. ¿Estoy en lo correcto o no? Claro que sí. Las diferentes enfermedades que pueden ocurrir en la glándula que llamamos la glándula prostática o la próstata. ¿Qué es la próstata y para qué funciona? La próstata es una glándula que se encuentra ubicada debajo de la vejiga. La tenemos todos los hombres en esa ubicación y que tiene una función fundamental y es la producción de un líquido necesario para que el espermatozoide sobreviva. O sea, tiene una función vital y eso, digamos, es su rol principal en cuanto a la funcionalidad. O sea, las personas que por razones genéticas tienen agenesias de la próstata, o sea, no tienen próstata, no pueden lograr una reproducción adecuada, no pueden reproducirse de hecho. Entonces, tiene una función vital en ese sentido. La próstata tiene una función en la reproducción humana muy importante. O sea, pero una persona que no quisiera tener descendencia, hijos, ¿podría quitarse la próstata? O sea, ¿no sirve para ninguna otra cosa? Digamos que esa es su función. Una persona que no quisiera tener hijos podría quitarse la próstata, pero existen formas mucho más fáciles como ligar los conductos que transportan los espermatozoides, que se llama una vasectomía, para no someterse a una intervención de la próstata para no tener hijos. ¿Cierto? Suena exagerado para no tener hijos hacerse una cirugía de la próstata. Uno puede hacer un procedimiento más simple, sencillo, ambulatorio, que es una vasectomía, para evitar eventualmente la procreación. Pero eso es otra cosa. Pero hablando de patologías de la próstata, una de las más graves es el cáncer de próstata. Así es. No sé cuáles son los niveles o los porcentajes de muerte cuando uno le detectan el cáncer de próstata, pero ¿esta es la enfermedad a la que más atento tiene que estar el hombre en lo relacionado con próstata? ¿O hay otras patologías igual de severas o preocupantes que uno tiene que estar teniendo? Digamos que por sus connotaciones desde el punto de vista de impacto en cantidad y calidad de vida, el cáncer de la próstata tal vez es la principal patología prostática. Es la primera causa de cáncer en hombres y es la segunda o tercera causa de muerte por cáncer en Colombia y en el mundo potencialmente. Ah, es la primera causa de cáncer, el primer cáncer que le da a los hombres es el... La primera causa de cáncer en hombres. Entonces, de ahí la gran importancia, digamos, del cáncer de la próstata. Pero no es la única enfermedad que ocurre en la próstata, de hecho ocurre otra que es mucho más frecuente, que se llama el crecimiento prostático benigno o la hiperplasia prostática benigna y los síntomas del tracto urinario asociados al crecimiento prostático benigno. Esa le ocurre, diría yo, que al 50% de los hombres a los 50 años. Nosotros hicimos un estudio en Colombia que mide la presencia o la frecuencia de síntomas urinarios en la población colombiana y el 80% de los hombres mayores de 18 años tiene algún síntoma urinario. No quiero decir que todo sea por crecimiento prostático, pero muchos lo son. Entonces, es una enfermedad mucho más frecuente. Lo que pasa es que su impacto en cantidad y calidad de vida es mucho menor que el cáncer y es la razón por la cual el cáncer de la próstata es una enfermedad realmente importante, realmente clave entender que se debe hacer búsqueda activa de la enfermedad para prevenirla o eventualmente encontrarla en momentos en que todavía puede ser tratado. Pero entonces vayamos por partes. Comenzamos primero la inflamación de la próstata. Hablemos de ese primero. Ok. ¿Cómo se manifiesta o qué dolor siente uno para decir tengo esto, tengo que ir al doctor? ¿Y qué pasa cuando se presenta este tipo de patología? Exacto. Más que inflamación, es un crecimiento prostático. Crecimiento. Digamos que cómo es la ruta habitualmente de un paciente que viene a la consulta del urólogo, que yo creo que es una muy buena forma de recrear lo que habitualmente hacemos. Tenemos el escenario del hombre sano, por ejemplo, usted que no tiene ningún síntoma urinario y quiere hacerse un chequeo de su próstata, ¿cierto? Y venir de rutina al urólogo para ser evaluado. Usted es una persona asintomática, no tiene síntomas, usted viene a su chequeo, es un hombre mayor de 40 años, en donde recomendamos hacer un examen de próstata que se hace a través de un examen rectal, en donde podemos palpar la próstata y sentir que no tenga nodulaciones sospechosas de cáncer, y lo complementamos con una prueba de sangre que se llama el antígeno prostático, ¿cierto? Esos son como los exámenes, digamos, básicos para tratar de hacer pesquisa o búsqueda activa de cáncer de próstata en este momento. Pero también está el escenario de usted con síntomas urinarios, ¿cierto? Una persona de su misma edad que tenga molestia urinaria. Esa persona viene con nosotros, igualmente hacemos el examen de tacto rectal, igualmente hacemos el antígeno prostático, pero habitualmente lo que hacemos también es evaluar la severidad de los síntomas. Y lo más probable es que esa persona que tiene síntomas urinarios tenga un crecimiento de la próstata que lo ha llevado a tener síntomas urinarios. ¿Síntomas urinarios es, por ejemplo? ¿Por ejemplo cuál? El chorro de orina débil, que a usted le toque pujar para orinar, que se demore para empezar a orinar, que tenga que levantarse en la noche a orinar, que sienta afán para orinar, ¿cierto? Que tenga que llegar a algún sitio y siempre esté pensando en el baño porque tiene que ir rápido al baño. Que se llegue a trancar de la orina. Hay personas que consumen, por ejemplo, licorio, eventualmente se trancan de la orina. Que usted sienta que orina más veces de lo normal. Eso, todo eso son síntomas urinarios. Muchos de ellos pueden ocurrir por el crecimiento prostático benigno. Desafortunadamente ocurren por otras enfermedades. Entonces es clave consultar al médico para poder saber cuál es la que eventualmente está generando esos síntomas. Listo. Ahora ya pasando al tema del cáncer. Yo tengo 42 años. Hace medio año, aquí voy a un doctor para que me hiciera el examen de próstata y él me hizo una serie de preguntas. ¿Usted tiene antecedentes que su papá haya tenido cáncer de próstata y demás? Y no recuerdo cuáles fueron las otras preguntas. Y la conclusión fue, usted tiene que venir a hacérselo después de los 50. Pero usted me está diciendo que es después de los 40, entonces quedó un poquito perdido. Sí, la respuesta es depende y en eso yo creo que las sociedades internacionales todavía no se han podido poner de acuerdo. Yo he optado por una política y es ofrecer la pesquisa del cáncer de la próstata a quien la quiera hacer por encima de los 40 años. Lo que pasa es que su riesgo de desarrollar la enfermedad va a ser diferente seguramente. Entonces, yo lo que evalúo en la década de 40, 50 años es el riesgo que usted tiene de desarrollar cáncer de próstata. Si usted tiene antecedentes de raza negra, si pertenece a algunas etnias europeas específicas, como la raza Ashkenazi, que tiene más riesgo de cáncer de próstata. Si además de eso tengo historia familiar de cáncer de próstata en papá o hermanos. Y con eso defino un riesgo basal para saber cada cuánto lo tengo usted que ver, asumiendo que su examen de antígeno y tacto rectal son normales. Entonces, yo a usted le digo, Diego, usted tiene 42 años, lo acaba de examinar la próstata, su próstata es normal, usted puede venir en 3, 4 años nuevamente a examinarse. Pero si usted tiene un antecedente familiar o usted tiene el antecedente de ser afrodescendiente o alguno de estos factores que menciono, todos los años deberíamos hacer la pesquisa porque existe una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad más tempranamente cuando uno tiene esos factores de riesgo. Entonces, lo que hacemos es definir el riesgo basal. Si usted se va y mira la recomendación de la Sociedad Americana de Urología, dice por encima de los 50 o 55 años, si usted mira la Sociedad Europea, de pronto baja a los 45, todas están como en ese rango, pero yo creo que definir el riesgo basal es lo que es clave, independiente de la edad. ¿Qué significa basal? Basal es cómo arranca usted, o sea, el riesgo que usted tiene de base cuando usted llega a los 42 años por sus antecedentes raciales, por sus antecedentes familiares de tener cáncer de la próstata y con eso se define cómo debemos a futuro hacer el screening y la búsqueda activa de la enfermedad. ¿Cómo se cuida? O sea, ¿se puede cuidar la próstata? Sí, yo creo que digamos sí hay cosas que podemos hacer, pero pensar en prevenir el cáncer de próstata, yo creo que todavía hay muchos eslabones que debemos poner unidos para poderlo hacer. El cáncer de próstata tiene una connotación genética muy fuerte y una marca o una traza genética importante en donde todavía no podemos nosotros hacer desde el punto de vista intervencionista algún tipo de tratamiento para prevenir el desarrollo, digamos, de esas trazas genéticas que eventualmente pueden empeorar el desarrollo de una enfermedad como el cáncer de la próstata. Pero hay ciertos factores ambientales que sí podemos nosotros eventualmente manejar. ¿Cuáles? El tema de sobrepeso. Se sabe que el sobrepeso es un factor de riesgo para mayor probabilidad de cáncer, para mayor probabilidad de cáncer de próstata y para cánceres de próstata más agresivos. Entonces, ahí ya tengo yo una posibilidad de intervención poblacional importante en cuanto a reducción de peso y en cuanto a políticas encaminadas a evitar la obesidad. Son pacientes que tienen más riesgo de cáncer de próstata. Segundo, ciertos factores dietarios. Se lo voy a poner en un ejemplo. Los pacientes en Asia, en China y en Japón tienen una tasa de cáncer de próstata por año de dos casos por 100 mil habitantes. Los americanos tienen un riesgo de cáncer de próstata que está entre 200 y 250 casos por 100 mil habitantes. Cuando los chinos o asiáticos migran a los Estados Unidos y adquieren la dieta americana, desarrollan el riesgo de cáncer de próstata de los americanos. Entonces, aparentemente hay un factor ambiental, dietario, muy fuertemente involucrado. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay un estudio que ponga a la gente a tomar o a consumir soya y a otros no consumir soya a ver si eso disminuye el riesgo de cáncer. Eso es un estudio que no es viable. Entonces, los estudios ecológicos poblacionales muy grandes han mostrado una tendencia eventualmente a la dieta. Entonces, yo no le puedo decir a un paciente que comer soya, que comer tofu, que utilizar o comer pomegranatos o comer licopeno, que son sustancias ricas en la dieta oriental, le vaya a prevenir el riesgo de cáncer de próstata, pero no le va a hacer daño hacerlo, ¿cierto? Involucrarlo en la dieta nuestra sería importante. Entonces, creo que todas esas recomendaciones son claves y son importantes a tener en cuenta. Usted estaba hablando de niveles de cáncer de próstata, unos que son más suaves que otros que son más agresivos. ¿Cuál es esa diferencia? ¿La diferencia no es por el tiempo en el que ha transcurrido uno con cáncer y ya se propagó por todo el cuerpo? Esa es una muy buena pregunta y es una pregunta compleja de contestar. Digamos, entre más tiempo una persona tiene un cáncer de la próstata, mayor probabilidad de que ese cáncer evolucione a ser un cáncer más malo. Eso lo hemos visto en la mayoría, digamos, de pacientes que crónicamente tienen la enfermedad. Pero el cáncer de próstata cuando se diagnostica, nosotros clasificamos el cáncer de próstata en grupos de riesgo. Un riesgo que llamamos riesgo bajo, un riesgo que llamamos moderado o riesgo intermedio y un riesgo que llamamos alto grado del cáncer de la próstata. Ese riesgo que implica, implica la probabilidad de eventualmente tener un tumor agresivo que me pueda progresar y que me pueda matar. Eso es lo que quiere decir ese grado de riesgo que yo establezco en ese momento. ¿Pero el cáncer de próstata es curable? Sí, el cáncer de próstata, si es detectado a tiempo, es un cáncer potencialmente curable. Doctor, ¿qué ha hecho la comunidad médica o la fundación para que más hombres acudan a hacerse el examen de próstata? Puesto que hacer el tacto, el tacto rectal todavía es visto con cierto pudor y a la gente no le gusta, a los hombres no les gusta. ¿Qué tan importantes son las parejas o los familiares para ayudar a esa persona a que venga y se haga ese examen? Yo creo que, y lo he sostenido en el Departamento de Urología, yo creo que las campañas de pesquisa de cáncer de próstata no solo deben estar orientadas a los hombres, sino a las esposas de los hombres, que son las que nos jalan de las orejas para ir al urólogo. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros a través de una iniciativa que inició, que arrancó la subdirección de enfermería en la fundación y específicamente las enfermeras en el Departamento de Urología, de hacer una campaña de concientización que se llama el Modo Mostacho. Eso es un tema que a nivel mundial ha ocurrido, pero aquí lo bautizamos como el Modo Mostacho y casi que se convirtió en una marca registrada de nuestro departamento, porque es un evento que hacemos todos los años, es un evento de concientización a la comunidad, donde le explicamos los riesgos de desarrollar cáncer de próstata, las expectativas que una persona puede tener con el examen que usted está mencionando, que es el tacto retal y los tabús que hay en nuestro medio para desmitificarlos, pero sobre todo que se concienticen de la necesidad de hacerlo. Una pregunta que creo que se están haciendo muchas personas que no se han hecho el examen, ¿es doloroso? Y si no es doloroso, o si es doloroso, ¿cuánto tiempo dura? La respuesta es, no es doloroso, es un examen que es incómodo, ¿cierto? Es invadir, digamos, una cavidad por la que habitualmente no se hacen ese tipo de exámenes, pues es incómodo para cualquier ser humano. El tacto retal puede demorarse entre 3 y 5 segundos, ¿cierto? Es un examen realmente rápido. Y no recuerdo haber tenido un solo paciente de miles, de muchos tactos rectales que seguramente hemos hecho todos los urólogos, y en mi caso que llevo trabajando en esto ya cerca de 20 años, un paciente que haya pensado que el tacto era más incómodo de lo que se imaginaba. La gran mayoría de personas siempre lo que van a decir es, me imaginaba que este examen era peor, me imaginaba que este examen era doloroso. ¿Qué tan frecuente es la cirugía de próstata, doctor Plata? Ocurre con alguna frecuencia, pero depende del tipo de cirugía, ¿no? Entonces nosotros hacemos cirugía de próstata para la patología benigna que mencionamos, que es el crecimiento prostático benigno, o sea, para poner la gente a orinar mejor, y hacemos cirugía para el cáncer de la próstata. ¿En ambos se remueve la próstata o no? Son dos intervenciones. ¿Pero en ambas se remueven? En ambas se remueven cosas diferentes. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Se lo voy a poner con un ejemplo. En el cáncer de próstata yo quito toda la fruta, ¿cierto? Estoy quitando la próstata y las vesículas seminales. En la cirugía, por patología benigna de próstata, estoy quitando únicamente el contenido de la fruta, la pulpa de la fruta. Queda la cáscara, o sea, queda la próstata todavía. Cuando a mí me operan para orinar mejor, yo sigo teniendo próstata. Eso es importante que las personas lo sepan, porque hay que seguir haciendo chequeos de próstata. La próstata vuelve a crecer. Y al volver a crecer, puedo desarrollar cáncer de la próstata en lo que queda. La pregunta, entonces, que uno se hace es, ¿por qué no la quita completa? Por lo que ya mencionamos. Y son los riesgos de incontinencia urinaria y de pérdida de función sexual que puede haber en las personas cuando se quita completamente. Pero en el caso de ese crecimiento, ¿se puede seguir teniendo hijos después de una intervención o no? En algunos casos, sí. En el crecimiento prostático benigno hacemos unas técnicas preservadoras de eyaculación que permiten que las personas puedan tener hijos. Lo que sucede es que habitualmente a mí me tienen que operar la próstata en una edad donde yo ya no quiero tener hijos. Las personas que necesitamos cirugía de próstata habitualmente la necesitamos en una época de la vida donde ya la paridad está satisfecha en muchas personas. Siempre hay el caso excepcional y eventualmente se requiere hacer una cirugía preservadora de eyaculación en ese caso. ¿Cómo es el proceso de recuperación de un paciente al que lo han sometido a una operación de próstata? Por cáncer, digamos eso. Por cáncer, sí. Inicialmente. Entonces, digamos que depende del tipo de operación por cáncer. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros podemos sacar la próstata completamente por varias vías, Diego. Una de ellas es haciendo una incisión en el abdomen. Eso se llama una prostatectomía radical. Es una cirugía que implica remover la próstata y las vesículas seminales. Pero lo puedo hacer también acoplando a unos puertos o a una cirugía que se llama cirugía laparoscópica un aparato que se llama el robot da Vinci. Y acoplar ese aparato me permite, estando sentado en una consola al lado de la camilla del paciente donde estamos interviniéndolo, hacer una operación controlada, una operación en donde se limita el movimiento imperceptible de la mano del ser humano. Los rangos de movimiento de la cirugía robótica son mucho más grandes que la mano del ser humano. Entonces, facilita los abordajes y colocaciones de suturas en sitios donde eventualmente uno no lo pueda abordar. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. En este momento el 90% de las operaciones de cáncer de próstata que se hacen en el mundo y en la Fundación Santa Fe se hacen con el robot da Vinci. O sea, la tecnología ha sido fundamental para ustedes en el tratamiento de las patologías de próstata. Totalmente. Además del robot, ¿tienen algo más o no? Mire, hay una cosa bien interesante y es que la cirugía urológica tal vez fue la pionera de la endoscopia en el mundo. Hace dos siglos que empezamos a hablar de endoscopias, empezó a hablar de endoscopia en urología. De las primeras cámaras que se metieron no fueron por el estómago. Las primeras cámaras que se metieron en una cavidad se metieron por la uretra para tratar de mirar los órganos internos y eso lo hizo la urología. ¿Hace dos siglos? Hace dos siglos. ¿200 años? Sí, poco menos de 200 años, a finales de 1800 y punta, fue que esto se llevó a cabo, pero digamos que ocurrió en la urología. Y de ahí en adelante todos los desarrollos endoscópicos importantes de la urología ha tenido un papel, digamos, muy fuerte. ¿Después de una operación sí quedan secuelas en el desempeño sexual de un hombre o no necesariamente? Que hay que entender y hay que ponerle apellido a la operación. Si estoy hablando de operaciones por patología benigna, depende del tipo de intervención que yo haga. La mayoría de operaciones por patología benigna pueden secar la eyaculación. Entonces a la persona hay que advertirle que el placer de eyacular seguirá existiendo, pero de pronto ya no hay salida de semen al exterior. Esa es una de las secuelas de la cirugía endoscópica de la próstata en todas sus modalidades. Nosotros podemos hacer preservación de la eyaculación en algunas personas. Lo hemos hecho con éxito en pacientes de 42 años que tienen problemas serios de la parte urinaria que no ha mejorado con medicamentos y que definitivamente tienen que operarse la próstata pero no quisieran perder su capacidad de eyacular. Lo podemos hacer y hay técnicas para preservar la eyaculación. Eso en cuanto a la patología benigna. En cuanto al cáncer de la próstata y la prostatectomía radical por cáncer en sus diferentes modalidades, las secuelas son incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. La incontinencia urinaria le ocurre a todos los pacientes después de operados, pero todos van recuperando progresivamente y a los seis meses de la cirugía, el 93% de los pacientes en nuestras manos no tienen incontinencia urinaria. El 7% tienen algún grado de escape de orina y de ese 7% yo creería que hay un 2% que necesita algún tipo de tratamiento quirúrgico para corregir la incontinencia que estamos, digamos, entrenados para lograrlo corregir. Nosotros los urólogos lo hacemos con mucha frecuencia y funciona muy bien ese tipo de intervenciones. La parte sexual es otra secuela importante, pero con la llegada de la pastilla y la llegada de los inhibidores de la síncophosfodesterasa como el sildenafil y todos los que vinieron después de eso, logramos que muchos pacientes tengan una recuperación más rápida de la función sexual y en aquellos que no se logra, eventualmente podemos utilizar recursos como aparatos de vacío, podemos utilizar recursos como inyecciones intracabernosas para lograr una dirección o inclusive las prótesis de cuerpos cavernosos para lograr una dirección artificial, pero lograr una dirección finalmente en los pacientes. Entonces, digamos que es muy importante tener en cuenta la gran relevancia que tiene el cáncer de próstata porque puede generar un impacto en la cantidad de vida muy seria en los pacientes, pero también entender que existen secuelas del tratamiento que hemos tratado de minimizarlas con todos los tratamientos que nosotros disponemos para hacerlo. Ya la última pregunta, doctor, es ¿existen medicamentos, pastillas, que puedan tratar patologías, dolencias de la próstata o todo se resuelve con operación? Bueno, existen pastillas, sobre todo para tratar los síntomas por crecimiento prostático benigno. De hecho, una de las primeras líneas de tratamiento del crecimiento prostático benigno cuando se diagnostica y de los síntomas por el crecimiento prostático es tomar medicaciones. Y los medicamentos llegaron hace más de 30 años y demuestran ser efectivos, mejoran los síntomas en los pacientes, alivian las molestias urinarias. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que los medicamentos no son inocuos, los medicamentos no son para todos los pacientes. Los medicamentos pueden, digamos, tener un beneficio en el alivio de los síntomas urinarios, pero pueden generar algunas secuelas y, digamos, efectos secundarios indeseables en otros pacientes como la afectación de la función sexual. Entonces, ahí es cuando muchos pacientes empiezan a optar por opciones, digamos, quirúrgicas para solucionar el problema de la próstata. ¿Qué ha surgido nuevo y qué estamos haciendo desde este año en la Fundación Santa Fe? Hay muchos pacientes que no quieren operarse la próstata, pero hay muchos que tienen las secuelas del tratamiento con medicamentos. Existe la posibilidad de hacer un procedimiento médico, no una cirugía, sino un procedimiento médico que lo hacemos con sedación. Es un procedimiento con anestesia, digamos, de sedación, básicamente. El paciente viene de manera ambulatoria y se va ambulatorio para su casa, que es un procedimiento llamado de vaporización de la próstata. O sea, le inyectamos vapor a la próstata. Y esa inyección de vapor lo que hace es generar unos cambios de necrosis en la próstata que va a facilitar que la persona pueda orinar mejor a largo plazo. Cuando se hace el procedimiento, no empieza la persona a orinar bien inmediatamente. Es un periodo que toma más o menos un mes en lograr empezar a tener los beneficios reales de orinar de una manera mucho más adecuada, pero es un procedimiento de mínima invasión por el cual muchos pacientes están optando en este momento. Porque es como un híbrido entre no tomar pastillas ni brincar a una cirugía que eventualmente puede tener secuelas. Este procedimiento de vaporización no afecta a la función sexual, por ejemplo. Entonces, creo que es una muy buena alternativa en muchos pacientes y que se ha constituido en una herramienta más de tratamiento de los síntomas urinarios por crecimiento venido. Bueno, doctor, no sé si tienen algo más para añadir que nos haya podido quedar por fuera. No, yo creo que volver, yo creo que hicimos un barrido muy general de lo que son las patologías prostáticas. Tal vez el énfasis clave en la pesquisa y la búsqueda activa de enfermedad, en no esperar a tener que consultar al urólogo solo porque tengo molestias, sino desde antes. Creo que es una recomendación para hacerlo por encima de los 40, 45 años y sobre todo si tengo algún antecedente familiar importante. Muchas gracias y como dije anteriormente, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!